¡Suscríbete al canal! 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 lo mejor en este trabajo mucho cuidado porque bien lo dice la palabra de dios que no todo el que me diga señor entrará al reino de los cielos sino también que aquel que haga la voluntad entonces mucho cuidado con esto vamos a recibir llamadas de testimonio de fe de agradecimiento después de esta pausa comercial lance todo lo que tenemos ahí señor director dirección nuevo intro del programa mande ahí los testimonios porque yo sigo con mi campaña de testimonio que por cierto ya vienen más testimonios hemos mandado nuestros camarógrafos a la calle y han obtenido un feedback enorme y me dice uno de mis camarógrafos maestro cuánto aprecio le tiene la gente a usted en la calle cuando le preguntamos de alexander cardini lo identifican rápidamente y de 10 personas 7 son positivos porque porque me han conocido han podido tener testimonio porque un pariente un familiar aún ha llegado o muchos de ellos han podido ganar y es que nueve años haciendo el bien ayudando hoy en día están ya dando su fruto volvemos en breves amigos televidentes porque aquí hay 200 mil malos que significa que ya hemos recibido un total de 400 contados para que aleje todo eso negativo y pueda convertirlo negativo por positivo uno más de los que sonrían feliz y contento ante la vida después que lleguen a nuestro consultorio cuando usted me visite me pregunte cómo hacerlo para que lo pueda lograr soy el único en república dominicana que tiene el verdadero talento para que usted en su casa gane dinero alexander cardini con ustedes que todo es verdadero que pueden ver no que visiten que prueben excelente su trabajo a mí me encanta ahora mismo le estoy demostrando este carro que está ahí abajo que lo compré con los números de él porque ayuda bastante a los pobres y los números que dan no fallan que vengan a atender que les resuelve sus problemas he ganado bastante me siento bien bien conforme con los números de la primera vez que vengo pero estoy confiado de que sí porque he visto mucho testimonio y el número de personas que me han dicho que da resultados yo me saqué y pude saldar la casa de mi madre que había muerto en esos días yo me he sacado ya dos veces las dos veces que he venido me he sacado yo he venido cuatro veces con esta y siempre que vengo y alguna vez he venido con gente particular hasta ahora gracias a Dios no ha ido bien uno viniendo aquí está en los números en primera de una los números salen porque salen alexander cardinico alexander cardini atiende en santo domingo distrito nacional en avenida núñez de cáceres esquina gustavo mejía ricard plaza saint michel segundo piso despacho 23 de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde haga su cita a los teléfonos ocho cero nueve dos veintisiete veinticuatro treinta y cuatro ocho cero nueve cinco seis tres seis ocho cuatro nueve ocho cero nueve cuatro veintidós nueve cuatro cero ocho haga su cita ya alexander cardini atiende en santiago los sábados por las mañanas en calle primera casa número cinco detrás de la ferretería vellón haga su cita a los teléfonos que están en pantalla haga su cita ya bien señoras y señores muy contento cuánto cuánto ánimo cuánta energía yo me siento muy bien de salud gracias a dios estamos mejorando bastante lo que son los problemas de salud pues que como todo el mundo tenía y pues estamos bien estamos contentos estamos trabajando tenemos un buen rendimiento físico mental y sobre todo espiritual y eso es lo que me permite poder asesorar a todas aquellas personas que llegan a mi oficina en busca de la orientación y en busca de la solución orientación y solución porque si una persona no está bien de la mente no va a poder atenderlo usted si una persona no está bien de su cerebro no va a poder usted darle un buen consejo entonces ya muchos se han perdido en el camino se han desviado de los principios se han desviado de los patrones de la vida y se han desviado de lo que deberían ser hoy y Alexander Cardini es el único que se mantiene firme apegado a su convicción de ayudar a todos sin distinción de credos políticos ni religiosos eso es lo que hemos venido haciendo hacer el bien sin importar a quien ahí están los teléfonos pueden ustedes llamar de ocho de la mañana a cinco de la tarde en horario corrido están las secretarias dándole a todos ustedes la información para que puedan pedir información para una consulta personal es importante es imprescindible no puede usted recibir o hacer una inscripción para una para una orientación de numerología sin usted antes haberse atendido de manera personal conmigo es imprescindible si usted está listo preparado para hacer la inscripción también es bien pero usted lo que debe de llegar es y decir vengo a la consulta porque quiero inscribirme todo el mundo debe de pasar por el filtro de la consulta porque en la consulta donde usted habla conmigo donde yo le explico y es donde yo pongo los puntos y los puntos como dicen sobre la IES y ahí le digo toda la garantía le entrego la tarjeta de cortesía para que durante todo un mes usted pueda visitarme cuanta vez usted pueda y desee y no pague la consulta señores es importante la consulta pero en la consulta cuando usted va que paga los mil pesos en santo domingo o los dos mil pesos en santiago esto no quiere decir que a usted se le va a dar una orientación de números porque la palabra bien lo dice consulta es indagar sobre un tema determinado en cuestión entonces usted tiene que venir a prepararse a impaparse de lo que hacemos y sobre todo venir a la consulta porque es el primer punto para usted poder conversar conmigo e iniciar una negociación en el futuro ese es el primer punto de partida la consulta y no nada más para los números recuerden que en nuestra oficina tenemos personas que vienen sufriendo de que las cosas no le están marchando bien personas que dan 10 pasos para adelante y 20 pasos para detrás personas que tocan las puertas nadie le abre personas que juegan el 1 y sale el 2 personas que están muy contradiadas y necesitan un consejo una orientación para vencer esos obstáculos y recuerden que Alexander Cardini ya lo he dicho no nada más soy yo somos un equipo de más de 13 maestros de maestros y de diferentes personas de diferentes ramas de la profesión en el cual tenemos un grupo de personas que están trabajando día a día en busca de mejorar soluciones a todos ustedes que vienen siendo víctimas de daño de envidia de maldad o de cualquier situación negativa que le está afectando el feliz momento de su vida eso es lo que me diferencia de los demás que somos personas de paz de tranquilidad como dicen la gente cuando llega a nuestra oficina pero cuánta paz se respira aquí en esta oficina se respira paz se respira tranquilidad porque eso es lo que Alexander es un ente de paz de tranquilidad sobre todo también de prosperidad prosperidad señores vamos a recibir llamadas de testimonios ya en vivo recuerden que tenemos cuatro programas de televisión nueve de la mañana en antena 21 canal 21 en Santiago se está viendo por el 72 nueve de la mañana verdad ahí tenemos el programa tres de la tarde canal 25 cuatro de la tarde el mismo antena 21 que es el canal 21 para todo el país y también para santiago y ya 11 de la noche canal 25 así de que ya lo saben ustedes tenemos llamada telefónica señor director si tenemos llamada telefónica vamos a recibirla vamos a hablar con las personas estamos muy contentos la semana pasada nos fue muy bien barrimos de calle con todas las personas que le entregamos la orientación para los números pero no nada más eso no nada más eso sino que las personas que se inscribieron para ganar en primera en una sola lotería ya pudieron ver sus resultados ahora vamos por el tercer grupo y los que no hemos llamado no se desesperen no se me desesperen quiero decirle que al que no hemos llamado y que ya está inscrito no tiene que llamar diez veces a la oficina ni veinte veces porque eso no va a cambiar en nada hay personas que se me inscriben y están tan desesperados que yo lo entiendo que llaman diez y veinte y treinta veces a la oficina y eso no va a cambiar porque la orientación se va a dar cuando yo entienda como profesional de la materia que está preparada y que puede dar un buen resultado entonces llévense de mi consejo y le va a ir mejor vamos a ver a quien tenemos en línea hola ok vámonos con la siguiente llamada los teléfonos están ahí en vivo 8 29 6 8 8 25 25 con salto triple salto automático ahí tenemos una mini central telefónica para que los teléfonos nunca estén ocupados y podamos recibir muchos flujos de llamadas de toda parte del país del país recuerden la gente de san juan de la maguana la gente de barahona la gente de asua lleguen temprano para que se regresen a tiempo a sus casas porque el viaje es largo y vengan preparado a su consulta y recuerden seguimos tomando la inscripción para las personas del nuevo grupo de los doce para que se puedan inscribir en una sola lotería una sola lotería porque se da la tarea de la que cuando la gente llega a la oficina creen que es un número es una lotería es el compromiso tenemos una llamada vamos a ver a quien tenemos en línea hola 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 bienvenida a nuestro programa de donde nos llama hola de donde ok vámonos con la siguiente llamada porque se le colgó se le cortó se le cortó es un teléfono residencial de negocio ese que está ahí puesto no es un celular la gente cree que es un celular no es un celular es un teléfono de negocios comercial ese que está ahí en su pantalla si tenemos otra llamada háganos la pasar señor director entonces pónganos los teléfonos de la oficina para que la persona puedan anotar rápidamente y recuerden anotar bien cuando ponga la dirección anótela grábelá bien tómelo una foto haga lo que usted entienda pero grábelá bien la dirección porque las secretarias no pueden estar dándole la dirección letra por letra a ustedes porque pierden mucho tiempo y se congestionan los teléfonos entonces anótenla y vamos a hacer el trabajo más eficaz y la persona que ya han llamado que no se queden en su casa que tienen que hacer la lucha tienen que hacer el esfuerzo deben ir porque miren los que me visitaron la semana antepasada ya ganaron y se están inscribiendo nuevamente para volver a ganar y los que no se han inscrito deben de venir deben de venir a verme yo en la consulta le voy a explicar todo lo que usted necesita saber usted no se va de mi oficina con dudas porque yo no lo permito que usted se vaya de mi oficina con dudas no se va de mi oficina con dudas no como en otras partes que usted va a las oficinas de otros y quien le recibe el dinero son las secretarias el mensajero la que limpia en la oficina o lo que limpia porque supuestamente el que usted ve en televisión nunca está en ese momento entonces la gente ya si no le está gustando hacer el negocio porque porque yo le estoy planteando una solución eficaz una solución verdadera un resultado rápido un resultado favorable y eso es lo que la gente quiere resultado favorable si te fallamos yo te regreso lo que esto invierta en la oficina acepta el reto si lo acepta ven porque tengo la clave y el talento y lo voy a compartir con ustedes ya lo he compartido me dicen que lo comparto otra vez en televisión no por televisión no no se puede no se puede ustedes saben que cuando juegan estos números lo juegan centenares de personas y es mucho lo que los banqueros tienen que sacar y el responsable quién es después papá ok tenemos llamada telefónica señor director ok pues nos avista cuando estemos listos vámonos con el anuncio vámonos con el anuncio la clave y volvemos señoras y señores en breve con todos ustedes la dirección también pónganola de una vez la dirección lance la dirección anote bien el domicilio graben bien la dirección alexander cardini atiende en santo domingo distrito nacional en avenida núñez de cáceres esquina gustavo mejía ricard plaza saint michel segundo piso despacho veintitrés de de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde haga su cita a los teléfonos ocho cero nueve dos veintisiete veinticuatro treinta y cuatro ocho cero nueve cinco seis tres seis ocho cuatro nueve ocho cero nueve cuatro veintidós nueve cuatro cero ocho haga su cita ya alexander cardini atiende en santiago los sábados por las mañanas en calle primera casa número cinco detrás de la ferretería bellón haga su cita a los teléfonos que están en pantalla haga su cita ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.